Así se cumplen 12 días de paro y pese a que fue habilitado el corredor alterno por Huila, continúan represados varios productos. 80 mil galones de gasolina ingresaron a Popayán para superar el desabastecimiento de combustible. Vamos a Piendamó en el departamento del Cauca con Carlos Andrés Gómez. Carlos, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante 18 horas operó normalmente el corredor alterno a la vía Panamericana, pero nuevamente aquí en Piendamó las autoridades decidieron restringir el paso para los vehículos tipo camión. Llovió desde muy temprano, por eso el sitio donde no hay pavimento se empezó a deteriorar. Prefirieron cerrar, restringir para este tipo de vehículos el paso mientras se seca un poco la vía y pueden reanudar su camino. Ayer lograron ingresar más de 3 mil 500 vehículos hacia el sur del país. Dos caravanas en los dos sentidos con 3 mil 500 vehículos lograron continuar su viaje a través del corredor alterno. Los conductores denuncian que desde la montaña les arrojaron piedras y les quebraron panorámicos y ventanas. Quienes permanecen aislados dentro de los puntos del bloqueo son los transportadores que, intimidados por los manifestantes, tuvieron que atravesar sus vehículos hace 12 días. Desde Caldón o Cauca hicieron un llamado de auxilio. Quedamos atrapados en el paro de los grupos indígenas de acá del Cauca. La comida ha sido ya escasa, la plata se nos acabó. No nos dejan circular ni parquear los vehículos para nosotros poder llegar a nuestras casas. Este transportador se atrevió a circular por una trocha para intentar evitar los puntos del bloqueo. En una pronunciada curva perdió el control del camión y rodó por el abismo. Conductor y asistentes salieron con lesiones menores. Las tractomulas y los vehículos con remolque no pueden transitar por el corredor humanitario porque la vía es muy angosta. No, necesitamos pasar, necesitamos hacer algo. Es que estamos embotellados ya, ¿cuántos días? Ya es prácticamente... Desesperante, desesperante. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reveló que unos 2.600 niños de la primera infancia, es decir, de cero a cinco años, no están recibiendo atención en estos momentos en los municipios de Piéndamo, Caldono y Santander de Quilichao, donde se desarrolla la protesta social. Aseguran que los operadores del ICBF no han podido ingresar a la zona y que otros padres llevaron a sus niños a las actividades de protesta y tampoco están recibiendo su valor nutricional diario. Si esto persiste, si esto llega a alargarse más tiempo, pues ya no serían 2.500 niños. En estos momentos la policía de tránsito le está pidiendo paciencia a los conductores. Reportan que en la zona sin pavimento no está lloviendo, ha mejorado el clima y probablemente en cuestión de minutos puedan retomar el uso del corredor alterno a la vía Panamericana. En Piéndamo, Cauca, Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN.